El legendario ex futbolista Pelé de 80 años sigue internado en una unidad de cuidados intensivos en Sao Paulo, donde se recupera de manera satisfactoria de una operación para retirarle un tumor sospechoso en el colon, informó este viernes el centro médico que lo trata. Sin embargo, el tres veces campeón del mundo en 1958, 1962 y 1970 sigue en una unidad de cuidados intensivos. Pelé afirmó que mientras está internado aprovecha para hablar con su familia y descansar. Fue internado el 31 de agosto, según dijo, para realizarse una rutina de exámenes. Ese día el ex futbolista escribió un mensaje en las redes sociales en el que decía estar muy bien de salud, desmintiendo rumores de que se había desmayado. Esperamos que el camisa 10 se mejore y tener lo más pronto novedades de esta estrella del fútbol. Soy Lucía Pineda, nos vemos en el próximo video.